Llega noche tuvo un mensaje a la Nación, donde nos está declarando a nosotros como departamento que hubo una persona de alto riesgo, no muy alto, de alto riesgo. Significa que en los lugares públicos va a haber un alforo del 30% de personas. Entonces, nosotros como municipalidad, mediante una ordenanza municipal que ahora tenemos, no vamos a pedir que esté venido a caerle por favor, ¿quién o lo quieren? Se va a cerrar los domingos, como prevención de su salud, estimado maestro. Por favor, por su salud, no por mi salud, porque yo me cuido, yo tengo que cuidarla. Y ustedes tienen que cuidarse para cuidar nuevamente también a sus clientes. Entonces, a partir de este domingo se cierran a faltar los mercados. Está dando a conocer ya que definitivamente ante los anuncios tienen del presidente las nuevas medidas. El día de hoy una reunión, como se puede ver con los comerciantes, se anuncia ya el cierre del mercado los días domingos. ¿Qué tal, señor Ernesto? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, creo que esto se hubiese dado antes, sino que todavía la población a veces espera que la autoridad nacional nos dé una norma para hacer caso. Sin embargo, nosotros como municipalidad estábamos preocupados ya de anteriores domingos. De repente, tú escuchabas que queríamos ya hacer ese cierre, pero a veces la población no quiere, o sea, los mismos comerciantes no quieren. Sin embargo, ante la medida ya de anoche que da el presidente de la República, donde la libertad lo está considerando un riesgo alto, es necesario y urgente. El cierre de mercado los domingos. Los domingos. Que ingrese uno por familia. No ingresen todos. Ya, por cierto, eso también nos lleva a ser un poco irresponsable salir de la casa con toda la familia. Sabemos que estamos mal. Ahora ya no deben ver las pichanguitas, las pichanguitas, en la plaza de armas se reúnen los jóvenes. Pero no quieren entender. Cuando cae la familia, así, dices, dan cuenta que de verdad estamos mal. Pero cuando caiga alguien. Los mercados dejando dos días, dos días, cada dos días, cada dos días vamos a hacer ese trabajo de desinfectación. ¿En esos trabajos de desinfección también se cerrarán las ventas? No, el desinfectado se hace después que termina ya el mercado, a partir de la una de la tarde para adelante. A partir de la una de la tarde. Entonces la gente todavía trabaja normalmente. Ya para el día siguiente otra vez ya están aptos para que sigan trabajando. Ahora también usted anuncia ya la presencia del ejército peruano acá en el distrito de Chicama. Sí, efectivamente. Hoy día está llegando ya parte del ejército, en la cual van a ser las patrullas necesarias en coordinación con la Policía Nacional y Serenado, para proteger a nuestra población. Sobre todo a la gente que sí es consciente que está dentro de casa y proteger a los que salimos afuera sin ser conscientes, siendo unas personas irresponsables, ¿verdad? Ahora, señor Ernesto, también usted ha mencionado algo que es grave, ¿no? Porque hay personas que dieron positivo, comerciantes, y sin embargo no hicieron cuarentena, seguían saliendo a la calle y eso complicaba más las situaciones. Sí, eso fue el año pasado, el mes de junio, cuando algunas personas fueron positivas y les mandamos a cuarentena, lamentablemente no hacían caso. Siempre lo hemos visto por la parte afuera, pero invocábamos que vayan a su casa y bueno, esta vez pensamos que no va a ser así. Esta vez sí vamos a tomar un poco como ano dura, como se dice. Una medida más drástica. Una medida más drástica. Y la persona que salga positivo por la OV será sancionado y denunciado por el atento con la salud pública de la población finalmente, ¿no? Muy bien, señor. Muchas gracias. Más bien, perdón, antes de que... Yo invoco nuevamente por medio de su televisora de que la población se siga cuidando, por favor, se siga cuidando, que seamos más conscientes de que esta realidad está en una situación muy difícil en la cual estén vamos enfrentando. Muchísimas gracias.